Muy bien, les habíamos prometido la visita de, dijimos, un bombón, una belleza santafesina. Ustedes saben que Santa Fe tiene esa característica, ¿no? Que tiene chicas lindas. Bueno, justamente, Andrea Mas, hola Andrea, buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día a todos. Muy bien y bueno, felices de tenerte con nosotros después del viaje, para que nos cuentes un poco. Bueno, en principio vos sos Miss Argentina América Latina 2011. Así es, sí. Esto que conseguiste en primera instancia, este título, te posibilitó viajar hace pocos días a Punta Cana. Así es, hace dos semanas atrás, sí. Y llegué hace poquito también. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia, esa posibilidad de competir por un reinado mundial? Sí, la verdad que sí. Bueno, desde ya fue una experiencia hermosísima. La verdad que nunca pensé que iba a tener la posibilidad de hacerlo a este viaje. Desde el primer momento en que me llamaron, dije, voy a dar todo lo mejor de mí. Me llamaron desde la oficina que está en Miami. Y bueno, ahí me avisaron que tenía que viajar. Así que me preparé y bueno, viajé, como te dije, ya hace dos semanas. Y bueno, ahí conocí chicas de todas partes del mundo, que estaban en la misma que yo, la verdad. Y hice relaciones con gente que en mi vida pensé que iba a ser. La verdad que es una experiencia hermosa, conocí. Estamos viendo, bueno, justamente a propósito de lo que estás contando. Ah, con mis compañeras. Fotos de aquel momento. Sí. ¿Cuántas chicas eran? Y 31 más o menos. ¿De todo el mundo? Sí, sí, sí. De todo el mundo. Es más, bueno, uno de los reconocimientos que me dieron allí fue el título de reina de América del Sur. Reina de América del Sur. O sea, vos no llegaste a obtener el reinado mundial. No, claro. Pero sí el reinado a nivel América del Sur. Claro. Lo trajiste para Santa Fe. Por supuesto, sí. Muy bien. Nombraron cuatro reinas. Una de América del Norte y Caribe. Otra centro, sur y bueno, y Europa y Asia. Por eso te digo que había chicas de todas partes del mundo. La verdad que increíble. Bueno, quiero decirles que Andrea más tiene un metro setenta y seis de estatura. Ya les vamos a mostrar paciencia. Hay gente acá impaciente por verte. Sí. Todo a su tiempo, por favor. Gracias. 84, 62, 90 está bien. Así es. 22 años está bien. Estudias abogacía. Sí, es más, ayer tuve un examen. ¿Ayer tu estudiaste? Sí. ¿Cuándo estudiaste? Y el fin de semana. Llegué el jueves, así que... Bueno, algo habrás estado preparando la materia. Me saqué ocho. Ah, bueno, impresionante. Impresionante. ¿En qué universidad vas? A la Universidad Nacional del Litoral, así es. Estás en, me dijiste, en cuarto año de abogacía. Sí. Sí, sí. Acá en Rosario, y en Buenos Aires me llaman también, y estoy trabajando con esto también. Y bueno, estas puertas que se me abrieron con este concurso, tengo, la verdad, posibilidades de todas partes del mundo. ¿Y qué es lo que más te asombró de lo que viviste afuera, ahora, después de haber participado en concursos acá en Argentina? ¿Qué notaste de diferencia? No, la verdad que el nivel me llamó la atención. Yo dije, bueno, voy a un concurso, pero... Por ahí no había cosas improvisadas, estaba todo bien organizado. Estaba todo organizado. A favor de ustedes, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Aparte, desde el primer momento que llegamos teníamos actividades. Era desde la mañana que nos decían, a las nueve tienen que estar listas, a las nueve estábamos, hasta las dos de la mañana que ensayábamos, así que no me lo imaginé. Claro. Para nada, pero un nivel impresionante, todos nos atendían perfectamente, éramos reinas, la verdad que sí. Ahora, ¿todas las chicas viajaron como vos, con papá, mamá, tú? No, mentira, nada. ¿Vos fuiste solita? No, no, mis papás me acompañaron allá. Ah, te acompañaron, yo pensé que no habían ido. Ah, ¿fueron? Pero no podía tener contacto con ellos. Claro, o sea que fueron como espectadores. Claro, ellos me vieron después que terminó todo el concurso, que fue un día. Ah, qué bueno, qué linda. Bueno, pero para ellos... Sí, ellos se tomaron unas vacaciones. Claro. Por eso. Está bueno, está bueno. La verdad que me imagino una muy linda experiencia para vos entonces. Claro. Y también puertas que se abren, como vos decías. Una de esas a nivel internacional como para hacer algo más. Sí, por supuesto. Estaría encantada. La verdad que sí, sí, sí. ¿Quién salió Reina Miss Mundo? Mi compañera de cuarto, Ecuador. De Ecuador. Así es. Estefanny de Ecuador. Generalmente se destacan mucho las venezolanas, fundamentalmente. Bueno, ella quedó segundo. Sí, sí, sí. En segundo lugar. Bueno, felicitaciones, Andrea, por lo que te toca. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hemos elegido a Jorge Fulco para que te corone. Ajá. Como si en este momento sería el momento de la coronación, señor director. Así que atención. Vamos a abrir. Podés incorporarte, por favor, porque sigue el momento en que vamos a aplaudir la coronación. Acá está, reinado. Muy bien. Gracias. Ahora va a ver cómo la corona. Está estudiando la posibilidad. Ahí está. Muy bien. Un beso. Bueno, muchas gracias. Felicitación. Ahí está. Con esta imagen, con esta imagen de Andrea Mas, ahí está, para que ustedes también puedan comprobar, no solamente su estatura, su presencia, su belleza, ¿eh? Andrea, gracias, ¿eh? Un gusto. No, la verdad que un gusto para mí estar acá. Y vamos a seguir tu carrera. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Andrea, pero Andrea, ahora informándonos aquí en todo lo que pasa. Sin lugar a dudas, otra reina. Después.